El presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Bolivia propone algunos cambios que deberían acompañar la reforma a la justicia. ¿Cómo pretendemos establecer sanciones para que se cumplan la dinámica de la tramitación del proceso cuando no viene acompañado de las otras herramientas y condiciones necesarias para que se produzca ese resultado? El aspecto fundamental para la reforma estructural en el órgano judicial es un tema que va por el presupuesto. Bueno, nosotros vamos a poner hasta donde humanamente se pueda, vamos a ir, estamos en ese empeño de querer que las cosas mejoren en el órgano judicial. Nosotros para la capital aquí en Santa Cruz tenemos 17 o 18 jueces cautelares para más de 2 millones de población. Algunos juzgados de instrucción penal que son los cautelares propiamente, que son unipersonales, han tenido alrededor de 1.200 y 1.500 causas. Técnicamente en el tiempo de la cumbre se ha establecido de que no debe superar de 300 causas. Nosotros siempre hemos planteado una reforma estructural en el órgano judicial y eso pasa por el aumento de cantidad de jueces, eso pasa por el aumento de juzgados. Porque resulta que todos los años el porcentaje de cantidad de causas que ingresan al órgano judicial en las diferentes materias aumenta entre el 10 y el 15%. Perú, por el aumento de la cumbre se nos ha entregado de peopa en el nivel nacional.